Un menor de 17 años murió tras ser víctima de un trágico accidente de tránsito registrado la noche del martes en un sector conocido como la Vuelta del Toti en el Copey Cesar. La víctima mortal fue identificada como Adrián Camilo Bravo Castro, conocido como el Soco, quien conducía una motocicleta en compañía de Eduardo Mejía Sánchez, de 20 años, apodado El Paisa, quien resultó herido. De acuerdo a las primeras versiones del hecho, Bravo Castro perdió el control de la moto presuntamente por exceso de velocidad, cayó al pavimento y se golpeó la cabeza contra el bordillo, quedando gravemente herido, y falleció la mañana de ayer en un centro asistencial del municipio de Bosconia. Entre tanto, su compañero sufrió golpes leves en un brazo, pierna y en la cabeza, por lo que recibió asistencia médica inmediata. Ambos jóvenes fueron auxiliados y trasladados hasta la urgencia del Hospital San Roque del Copey, pero el Soco tuvo que ser remitido a un centro asistencial de Bosconia por la gravedad que presentaba. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los galenos, falleció horas después del hecho. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques